Como hemos estado contándote durante estos días, este domingo 10 de febrero a las 7 y media de la tarde el Teatro Cervantes acogerá la obra Antes Muerta que Convicta, un trepidante monólogo protagonizado por la actriz Beatriz Rico, que nos hará pasar un rato muy divertido y que sin duda va a arrancar las carcajadas del público asistente. Hoy tenemos la oportunidad y la gran suerte de hablar con la protagonista de este monólogo, Beatriz Rico, a la que ya tenemos al otro lado del teléfono. Beatriz, muy buenos días. Hola, buenos días. Qué bien me has presentado. Muchas gracias. Es un placer tenerte ahí al otro lado y gracias por atendernos esta mañana. Gracias a vosotros que me abrís vuestros micrófonos para yo hablar de mi criatura, que es esta función a la que tanto quiero. Pues es un placer. Bueno, la verdad, este domingo representas aquí en el Teatro Cervantes de Avarán la obra Antes Muerta que Convicta. Háblanos un poquito de este monólogo. Cuéntanos un poco de qué va. Bueno, pues mira, a ver, primero para la gente que nos escuche. Es un monólogo porque estoy yo sola en el escenario, pero cuando dices monólogo hay mucha gente que se imagina. Un señor con un micrófono de pie y unos ladrillos así detrás. No, entonces yo digo, es una función unipersonal. Es decir, es una función con un principio, con una trama, que pasa muchas cosas, con un desenlace que nadie se espera y con muchos personajes. Porque aunque estoy yo sola en el escenario, que sepas que viene hasta Lola Flores, la operadora pesada de Yastel, que siempre nos llama por teléfono, viene hasta el marido que está en la cárcel, por cierto, de esta señora que soy yo, que es el personaje, que se llama Carolina, que limpia teatros, pero su marido está en la cárcel. Por eso que está tan de moda ahora de que la gente mete la mano donde no debe y se lleva lo que no es suyo. Sí, sí, sí. Bueno, pues hay un montón de personajes. Y os tengo que decir, fírate, yo ahora ya empiezo el tercer año de gira y he hecho también una temporada en Madrid. Y la suerte que vamos a tener este fin de semana en Avarán es que después de tanto tiempo de gira y tanto tiempo en Madrid, ahora sí tengo el texto redondo y os llevo el texto redondo, que yo estaba buscando para que desde el minuto dos, tres, hasta que termina, que es una hora cuarenta, la gente se esté partiendo de la risa, que era el objetivo. Yo cuando veo que la gente se ríe y aplaude de manera espontánea y salen con esa cara de felicidad, digo, yo ya he cobrado, ¡qué suerte! ¡Es entretenido! Bueno, la verdad es que yo he visto algunas imágenes de la función y la verdad es que es desternillante. La verdad es que la gente se lo va a pasar de miedo. Sí, yo, mira, yo pienso que sí, además, porque aunque el texto es mío, yo sabía lo que quería contar, pero hay que rodearse siempre de un buen equipo que te ayude, ¿no? Porque cuatro ojos ven más que dos y seis más que cuatro. Entonces tengo que dar las gracias a Pepa Rus, que todo el mundo la conoce por Aida. ¡Lore, lore, macu, macu! Lo que no saben es que, aparte de una grandísima actriz, es una enorme guionista y una gran directora. Y también Salomón, que es un magnífico cómico de la Paramount Comedy. Entonces, con Pepa echándome una mano en el texto y en la dirección y Salomón a los chistes, solamente podía salir, de verdad, una buena función. Es tan feo que lo diga porque es mía, pero es que está funcionando muy bien. Ahora ya empezamos el tercer año de gira y tanto de público como de crítica. ¡Qué satisfacción, Noelia, para mí, que la gente se ría tanto! Sí, ¿verdad? ¡Ay, sí, sí! De verdad, soy una privilegiada. Bueno, tu personaje se llama Carolina y, según tengo entendido, tiene el sueño de concursar en un programa de televisión, ¿no? Y hace lo que sea, se le ocurra muchísimo para demostrar lo que vale, ¿verdad? Claro, claro. Es que, a ver, eso de que ella esté limpiando teatros, que este domingo le toca limpiar el Cervantes, ella tiene un sueño que ya es triunfar en un concurso de la tele. Sí. Y, de repente, cuando se encuentran con el público delante, bueno, aparte de un batiburrillo de cosas que pasa de todo, ella les quiere demostrar por qué ella es la mejor para entrar en ese concurso y por qué lo puede ganar. Lo que pasa es que, a veces, las cosas a lo mejor no salen tan bien como ella piensa. Bueno, pues, el monólogo hay que decir también que no solo tiene momentos divertidos, también cuenta con momentos así nostálgicos, ¿no?, y que tocan un poquito el alma del público, ¿verdad? Claro. Es que, mira, yo mi objetivo, además, porque me encanta y soy muy payasa, es que la gente se ría. Pero yo necesito también mandar un mensaje, porque tengo la suerte de que tengo un escenario y un público que me escucha. Y si no mandaran un mensaje, yo me quedaría un poco también como vacía, ¿no? Digo, es una oportunidad de oro. Entonces, hay un momento, no te voy a explicar lo que pasa, porque es muy especial, pero hay un momento en donde, bueno, pues, dejo un poco de lado el personaje y cuento una historia real. Y mando un mensaje a la gente, ¿no? Y yo tenía dudas, porque digo, ¿qué hago? ¿Pongo esto? ¿No lo pongo? Porque, claro, es un momento, bueno, realmente un poco triste. Yo hay gente que digo que saca pañuelos. Lo que pasa es que yo lo probé y vi que sí, que encajaba. Y que hay mucha gente a la salida me decía, oye, gracias por ese momento, porque yo tengo un tío, tengo un abuelo, tengo una prima, tengo... Sí. En fin, sí. Y sobre todo porque en cuanto pasa ese momento, que son unos cinco o siete minutos, retomo el personaje de Carolina con la pandereta y volvemos a reírnos. Y entonces, bueno, eso luego ahí queda, es como un inciso en la función. Pero la gente no va a salir triste. La gente va a salir con perdón de escogenada. Y yo lo garantizo. Bueno, lo que hay que tener también mucho en cuenta, Beatriz, es que un monólogo yo creo que es mucho más complicado que una obra en la que participan varios artistas, ¿no? Porque todo el peso recae en una sola persona. En este caso, tú. Pues tienes sus pros y sus contras. Mira, por un lado tienes muchísima razón en esto que dices. Sobre todo porque cuando es una función con tus compañeros, con un texto cerrado, tú les miras a ellos a los ojos, ya hay una complicidad, ya sabes lo que va a pasar, lo que te va a responder. Un poco te aíslas del público. Y si el público es un poco frío, no importa porque tú te aíslas de ellos, ¿no? Estás con tu compañero. Pero luego también, la libertad que a mí me da, estar yo sola en el escenario, el poder improvisar según el público que yo tengo, el sentirme tan libre, eso es algo que no tiene precio. También es verdad. Entonces, digamos que la responsabilidad de estar tú sola ahí se contrarresta con la satisfacción. Lo que pasa es que yo reconozco, cuando tengo que salir sola al escenario, fíjate que ya llevo años, ¿eh? Pero la media hora antes, tengo unos síntomas rarísimos. Me sube la fiebre de repente, me dan náuseas, me duele la cabeza, y salgo siempre súper nerviosa. Lo que pasa es que hay algo mágico con el escenario y con el público que es maravilloso, que te infunde en tranquilidad. Y a los 3-5 minutos estoy, que ya no me quiero bajar de ahí. Digo, o sea, paso de un pánico, de no quiero, no quiero, ¿qué me invento para no salir? A decir, yo no me quiero bajar de aquí. Fíjate, la función dura una hora cuarenta, pero es que duraba casi dos horas. Digo, pero claro, cuando la metí en Madrid, me dijeron, tienes que cortar, es mucho tiempo. De lo feliz que yo estaba. Entonces, bueno, ahora es una hora cuarenta, que no está mal. Pero si me dijeran, tienes que seguir otra hora cuarenta, sigo, luego caigo en la cama reventada. Pero yo seguiría. Bueno, pero eso es muy bonito, ¿no? Que a pesar de todos los años que llevas actuando, que no se pierda ese gusanillo en el estómago, esas mariposas. No, claro. Eso siempre me lo decía María Luisa Merlo, me decía. En el momento en que pierdes esas mariposas en el estómago, pierdes también un poco, digamos, el miedo al público y el respeto al público. Dice, bueno, miedo nunca hay que tenerle, pero ese respeto de, ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? Eso que no lo pierdas nunca, porque es lo que te mantiene como actriz y lo que te hace el superarte, ¿no? Pero bueno, yo si fuera un poco menos, no me importaba, ¿eh? Porque, joli, ¿cómo lo paso? Bueno, ¿te has preparado los actores que hacen este tipo así de funciones? ¿Se suelen preparar de alguna forma especial? ¿Cómo se vive el estar en un escenario sin nadie más? No, yo la única preparación que tengo es la experiencia de llevar casi tres años con esta función, que ya es mucho, y yo lo único que me preparo es mi ritual antes de salir al escenario, le dedico la función a mi hijo, y me sentigo, y ya está, y salgo. Ese es el procedimiento que tú tienes y para adelante, ¿no? Ese sí, y yo pienso ya, con eso ya está. Entonces, el día en que no lo haga, que se me olvide, que no se me olvidará nunca, pero si se me olvidara ya seguro que saldría fatal y digo, ay, como no lo hice, ahora me vas a tomar. Son estas cosas y estas manías de los actores, ¿sabes? Y bueno, después de actuar este domingo aquí en Abarán, ¿sigues con la representación? ¿A dónde te diriges? Uf, pues, tengo Jaén, tengo Cádiz, tengo Alicante, tengo Valencia, tengo Navarra, creo que también Zaragoza. Bueno, hasta junio ya no tengo un fin de semana. Estupendo, y aparte de esta función ¿tienes algún otro proyecto entre manos o a corto plazo? Sí, mira, bueno, estoy, yo compagino esta gira con la gira de mi banda de rock, que se llama Rico en Roll, que hacemos versiones de Tina Turner, de Bon Jovi, de Rosendo, y luego en junio tengo ya que parar porque necesito descansar un poquito, porque en agosto comienzo con los ensayos de una función del premiadísimo Jordi Galcerán, el autor del método Gronholm, que se llama Palabras Encadenadas, que ya no tiene nada que ver con esto. La gente no se va a reír con esas funciones. Es otra cosa mucho más, bueno, más dura. Entonces, mientras, pues voy a disfrutar de esto y ya en junio digo, vea, hay que descansar. Hay que descansar para retomar fuerzas para el otro, pero hasta junio vais a tener antes muerta que convicta. Estupendo, estupendo. Bueno, la incógnita que dejamos para el público es que descubre al domingo si conseguirás entrar en ese concurso de televisión o no, ¿no? Ahí dejamos esa incógnita. Eso tienen que ir para verlo. Exactamente. Pues me gustaría, ya que te tenemos ahí al otro lado, que invitaras a los oyentes que no se pierdan esta función. Bueno, pues que no se la pierdan porque si no luego se lo van a contar y les va a dar una rabia que no veas. Y sobre todo, a los que me estéis escuchando y vayáis el domingo a ver la función. Yo os agradezco muchísimo que al final, cuando termine, que me esperéis a hacer fotos, lo que vosotros queráis, pero sobre todo para que toméis nota mentalmente de lo que os hizo gracia, de lo que os gustó menos y que me lo digáis. Porque a mí eso me ayuda mucho a, bueno, pues a seguir modelando el texto según lo que le gusta a la gente. Lo que son las críticas constructivas, ¿no? Claro, yo les dejo ese encargo. Porque hay gente que dice, es que no sé, hay actores que le sientan mal, que te lo digan. Yo digo, no, no, a mí dímelo, dímelo, dímelo. Luego yo ya veré si hago caso o no. Pero dímelo porque hay veces que el público ve cosas súper interesantes que tú no ves porque estás en el escenario. Entonces yo súper agradecida de que me lo digan. Claro, es otro punto de vista, ¿verdad? Exactamente. Pues Beatriz, un placer haber podido hablar contigo esta mañana. Muchísimas gracias por habernos atendido y mucha mierda, como se suele decir, ¿no? Mucha mierda. A Barán, nos vemos el domingo a las 8, ¿no? Sí, a las 8. Pues ahí estaremos. Porque como hoy me voy a Jaén y tengo un lío de horas, pero sí, creo que es el domingo a las 8. Exactamente. Muy bien. Pues ahí estaremos contigo disfrutando de este espectáculo. Muchísimas gracias. Vale, hasta el domingo. A Barán.